Luego, ya está en línea con nosotros Reinaldo Galloso, nuestro compañero desde el departamento de Paraguay, y estos casos también que se dan, hablando de COVID-19, los casos que se generan en el departamento de Paraguay, Reinaldo Galloso tiene para contarnos, porque afectan tanto a la población como también al personal de salud, Reinaldo. Buenos días, ese es el problema principal, está afectando a los personales de salud que tiene que atender a la gente, aparte de los problemas existentes, como por ejemplo la falta de traumatólogo, la falta de personal de pediatría, ahora se suma la cantidad de contagios a médicos que están en este momento en cuarentena, y también en reposo. Esa es la preocupación de parte del director del hospital distrital de Carapéhuac, hospital de referencia de COVID-19 aquí en la zona del departamento de Paraguay. No hay que olvidar de que los casos aumentan diariamente, estamos teniendo una mayor cantidad de hisopado que se está realizando la gente diariamente, muchos casos positivos, y obviamente el distanciamiento que prácticamente la gente ha olvidado complica todo. Este relato hacía el doctor Alcide Ochoa lamentando el momento que estamos pasando en el departamento de Paraguay. Siga adelante. Es impresionante la cantidad de personas que se está acercando para hisoparse en este momento. Sí, sí. Hoy yo traje a la novena región para PCR, nada más como 18 muestras. Y eso es lo que se decía. Después también lo alcancemos de manera rápida, que el resultado tenemos en 3 minutos a 5 minutos. Y eso, por ejemplo, hicimos como 20 y tenemos dos casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!